Es el preciso momento en que la policía y la fiscalía contra la ciberdelincuencia allanan cuatro inmuebles vinculados a dos delincuentes informáticos quienes vaciaron de las cuentas bancarias de una mujer de 30 años más de 80 mil soles. La agraviada estaba en una discoteca, una discoteca exclusiva de Miraflores, una reunión de partida de un momento social y extravía pierde el equipo celular. Al llamar por teléfono a su línea telefónica le contestó a una persona de sexo masculino en el cual le refiere que había encontrado su celular y que se lo iba a devolver. Lo que querían los delincuentes era tiempo. Tiempo para activar las aplicaciones de tres bancos instaladas en su celular para finalmente realizar transferencias bancarias por más de 80 mil soles. El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Ciberdelincuencia en menos de dos semanas, hace básicamente casi 10 días de investigación, ha podido perseguir el delito a las personas que lideraban esta banda. Se dedicaban tanto a captar cuentas, cuentas de personas con escasos recursos económicos para poder tener el acceso y el dominio al dinero y también para realizar estas transferencias no reconocidas. Esta fue la reacción de uno de los implicados en esta red de ciberdelincuencia detenido a la madrugada de lunes. ¿Usted era parte en ese proceso hasta ese momento? Supuestamente me habían mencionado, pero no más nada. Ahora ya es parte. Bueno, claro. Ahora es parte y por eso se le está... Es su trabajo que le gustó. Así es, es mi trabajo. Por favor, quítenle los billetes para que él pueda firmar su acta de lectura de derechos, ¿ya? Al momento de la captura de este hombre, la policía halló una serie de tarjetas de crédito y se incautó dos computadoras con importante información de más delitos de fraude informático. Los delitos por los cuales se le investigan es el delito de fraude informático y banda criminal. Recorremos que estos delitos tienen una pena sumada que podría alcanzar hasta los 15 años, inclusive pena privativa de libertad. Solo en un mes, la Fiscalía Provincial Centro recibe entre mil y mil doscientas denuncias por el delito de fraude informático, por lo que la principal recomendación en los casos de robo o pérdida de celular es el bloqueo inmediato de todas las aplicaciones de bancos y siempre realizar la denuncia en la comisaría más cercana.